Alex Cross, el abogado de la gente Cuando te arrestan de repente Alex Cross te ayudará Si señor Fantástico Si, si, si 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 Eso no se puede arreglar Es el problema, me entiende No hay ninguna forma de poder cambiar ese record Me entiende Ahora, teoréticamente Pero esto no fuera bueno hacer Teoréticamente su hermano Pudiera decir, alguien usó mi identidad Blah, 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 blah Pero después lo buscan a usted y a usted tiene su problema Me entiende Pero no, pero honestamente Si usted ha usado nombre inventado O de otra persona Y eso no se puede limpiar Eso no se puede arreglar ¿Me entiende? Y ahora que quiero sacar tu licencia No, no Porque el DMV va a descubrir eso Y that's it Ya, eso no se puede arreglar Me gustaría poder decirle Oh, yo tengo su solución Pero para eso No, no hay Yo soy el abogado Alexander Cross Nosotros somos abogados de defensa criminal Le ayudamos a las personas que han sido arrestadas Y acusadas por haber cometido delitos Si alguien en su familia O si un amigo suyo ha sido arrestado O acusado Llámanos para hacer una cita gratis Llámanos para hacer una cita Ese número es el 1-800-530-1800 Estamos aquí en toda la área de Bahía 1-800-530-1800 Y como siempre Por casos criminales Casos penales Damos la primera cita gratis En nuestra oficina Siempre estamos aquí Todos los martes y viernes A las 12 y 35 Respondiendo a sus preguntas Con respeto a los casos penales Y también nos pueden hacer preguntas En nuestra página de Facebook Live Doctor Alex Abogado De nuevo 1-800-530-1800 Bueno, vamos a estar llamando Telefónica Pero ya fue la...